Mika Biciconte reveló que la une con una de las hijas de Fabián Cubero. La modelo y panelista argentina contó una intimidad familiar. En esta temporada de verano, Mika Biciconte se toma algunos días de relax junto a Luca, Fabián Cubero y las hijas de él. El destino elegido es Mar del Plata, su ciudad natal, en donde pasan días en la playa y se divierten con varias actividades recreativas. A través de su cuenta oficial de Instagram, Mika Biciconte mostró cómo fue su día en el mar y, como apasionada de los deportes, se animó a surfear junto a la más pequeña de las hijas de su pareja. Por supuesto, la panelista de Ariel en su salsa no dudó en subir las fotos y videos de este momento. Mika Biciconte se mostró con una enorme sonrisa junto a la nena antes de dominar las olas, ambas con su traje especial. Mi compañera de surf arroba cienoleichunicatorce, la tiene reclara arriba de la tabla, expresó la famosa desde las redes sociales. Luego, la diosa y la hija de Cubero posaron con la tabla de surf e ingresaron al agua con la intención de vivir una jornada de adrenalina. Por supuesto, la artista tiene muy en claro que se debe hacer y orientó a la menor para que su actuación sea magnífica. Unas genias, desde un principio, la modelo entabló una muy buena relación con las tres hijas de Nicole Newman y Fabián, a quienes conoció cuando estaba en combate. Con el paso de los años, su vínculo se hizo mucho más fuerte y ahora queda a la vista la gran familia ensamblada que formaron, con Luca como una de las razones principales de este amor. La respuesta de Mika Biciconte. La influencer argentina fue consultada en LAM sobre el anuncio del compromiso de Nicole Newman con Manur Cera, pero ella decidió llamarse al silencio para evitar cualquier pelea que pudiera complicar la ya tensa relación que mantienen ella y Cubero con la top model. Prefiero evitarlo, porque estoy en un momento en familia, con amigos. La estoy pasando perfecto, pero es hora de irme a dormir, aclaró la blonda. Ante la insistencia del notero, ella le cortó el rostro, no voy a hablar, no me interesa. Cero. En el mismo sentido, Poroto dijo, no tengo nada de qué hablar, estoy con mi familia. Gracias, chao.